El cártel de la Alianza en estos momentos se encuentra en una guerra interna. ¡Victoria Sandoval ya te llevó la chingada! Durante años, la agencia ha tratado de investigar quién es el verdadero líder de esa organización. Sin embargo, no hemos tenido éxito. Llevamos tres años trabajando para él y aún no sabemos ni quién es. A mí no me interesa atrapar a cualquier imbécil. ¡A mí me interesa atrapar al líder! Es obvio que nos quieren chingar, torero. Pero no la van a pelar. La gente del cártel se puede enterar que la vas a traicionar. Te robaste a la gente equivocada, pendejo. Necesito que se infiltren en esa organización. Si Lucas logra evitar que saquen la mercancía, me van a buscar. ¿Cómo chingados que no pudimos salir? ¿Por qué chingados no llegó a mi pedido? Hay retenes por todos lados. Es como si supieran todas las rutas que usamos. ¿Cómo van a mover la mercancía? Nosotros analizamos el método más seguro para transportarla. ¿Pueden o no? Claro que podemos con ese más. Pues espero que así sea. Porque torero y rico se la pueden perdonar. Pero el jefe no. Estamos en serios problemas. La operación está comprometida. Poco de verdad tú conoces al líder de la alianza. Si te lo digo, tendría que matarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!